El doctor José Ignacio García Hamilton es abogado especializado en Derecho Internacional y en Deuda Externa Soberana. José Ignacio, soy Luis Novarecio. Gracias por estar en Infobae TV. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bien. Contanos un poco, primera impresión en el marco jurídico vigente, ¿cómo analizás este anuncio de la Presidente ayer? Mira, la primera sensación que tuve, justo estaba mirando Cadena, es que me parece que no es el camino correcto. Creo que en algún aspecto es un desacierto esta intención. ¿Por qué? Por varios motivos. En primer lugar, esto no implica que los bonistas lo vayan a aceptar el cambio de jurisdicción. Tal vez tomo como un acierto que no obligaron al cambio de jurisdicción, lo cual te aclaro que hubiese sido un default técnico, digamos, modificarle el lugar de pago. Y sí invitan a que se cambie este lugar de pago. Ahora, hay muchos bonistas, ¿sí? De estos bonistas reestructurados, 2005-2010, que directamente no van a poder aceptarla, y no fue una cuestión caprichosa, sino porque son fondos de inversión y dentro de sus estatutos como fondo de inversión no tienen autorización para financiar o invertir en este tipo de bonos con jurisdicciones o con leyes aplicables en Argentina u otros países de Sudamérica, África o Asia. Con lo cual, hay muchos que directamente no lo van a poder aceptar. Esto es muy interesante lo que estás planteando. Ya hay un impedimento en la Constitución de algunos de los acreedores, estos fondos de inversión, que dicen, si se toma una deuda solo con jurisdicciones determinadas, Estados Unidos, Japón o Londres, la que sea, no la Argentina. Exactamente, exactamente. Y tienen un impedimento legal. O sea, el que administra el fondo de inversión, directamente va a tener que decir, miren, yo lamentablemente, independientemente de si me gusta o no me gusta, no estoy capacitado para invertir o para aceptar este cambio de jurisdicción o para solicitarles a ustedes el país el cambio del lugar de pago, jurisdicción y ley aplicable. Por otro lado, lo que veo es, hagamos de cuenta que este impedimento lo logran sacar por un tiempo. No estamos solucionando el problema. El problema hoy es una sentencia judicial que corrió todos sus sentamientos, que inclusive y erróneamente nosotros que hicimos apelar ante la Corte Interamericana de Justicia de la Haya, de Estados Unidos, no aceptó la jurisdicción. Y hay un acreedor con una sentencia firme diciéndoles que se le pague. Ese problema no lo solucionamos. Y ese acreedor, obviamente, cada vez más estamos violentando, más allá que yo no tengo ninguna simpatía con el acreedor, con los buitres, más allá de que lo estamos violentando, a que siga buscando lugares donde hacerse su crédito. Y no olvidemos que la Argentina no tiene nada más estos bonos de discount que le vamos a cambiar la jurisdicción. Están los bonos de la expropiedad de un IPF, están los arreglos que hicimos con el CIADI, está el acuerdo que hicimos con el Club de París, está el arreglo que estamos haciendo con China, que tiene jurisdicción y ley aplicable en Londres. O sea, ¿qué es lo que vamos a proponer? Que a cada actividad internacional que tengamos con algún acreedor, lo vamos a traer y le vamos a poner una cuenta bancaria en el Banco Central. No suena lógico. Pues Ignacio, hay un dato que no se baraja. Ya la Presidente volvió a remeter contra el juez Griesa, contra el sistema judicial de los Estados Unidos. Pero digamos, hay una sentencia firme con ratificación de la Cámara y con no aceptación de la Corte. Frente a esto, ¿podría alguno de los holdouts pedir la ejecución de esta sentencia y comenzarse con embargos o con algún tipo de medida que permitan efectivizar la sentencia? Sí, por supuesto. Por supuesto. Lo que van a pedir es la ejecución de la sentencia, como bien decías vos. Esa ejecución de la sentencia se inicia con algún tipo de embargo, que es un poco lo que te trataba de decir recién. Cuando se termina este periodo, porque hoy estamos como en un periodo de negociación, claramente esta ley es socavar todo tipo de negociación, por lo menos con este acreedor. Ahora, ese acreedor va a tratar de cobrarse el dinero de alguna manera. Está claro que en la Argentina no lo va a poder cobrar, no va a tener, yo le diría que ni gasten dinero para tratar de cobrarlo, pero hay otras jurisdicciones donde probablemente y posiblemente les den la razón. Yo te contaba en algún momento de un fondo muy parecido a este, que en el año 2000 trabó embargo en Luxemburgo, en Euroclear, a unos bonos que Perú tenía que pagar, a unos bonos reestructurados. Con lo cual es muy probable que eso nos ocurra en el futuro. Por eso te decía recién que yo lo que tengo, mi segunda sensación antipática, es que no estamos solucionando el problema. Claro. Digo, frente a esto, vamos a suponer una hipótesis que yo veo improbable, más allá de la dificultad técnica que vos planteabas, no de un fondo que no podría jurídicamente aceptar la jurisdicción. Vamos a suponer que todos los holdings, es decir, los que habían aceptado cobrar en jurisdicciones diversas, aceptan la jurisdicción argentina. Que los holdouts también los aceptan. Digamos, esta sería la única hipótesis en donde la sentencia de Grecia se transformaría en abstracta, no sé, en no aplicable. Sí, ahí se trata, claro. Digamos, no es técnicamente la palabra abstracta, lo que sería lo que dijiste vos recién. Sería no aplicable. En el fondo, tienen una sentencia, es como que yo tengo un pagaré, pero no me puedo hacer de ese crédito nunca. Ahora, no te olvides que esa sentencia no es como un pagaré que prescribe. Esa sentencia se va a quedar año y año. Con lo cual, al próximo gobierno que venga en el 2016, que no se le ocurra emitir deuda en el exterior, porque claramente en algún momento le van a ir a embargar. Y no solamente con eso. Yo el otro día veía en el fútbol con mucha preocupación que el presidente de Aerolíneas habló y dijo, esto es una opinión, no hago una opinión personal, sino que él dijo que el Estado argentino compró unos aviones nuevos. Más allá que yo interpreto que jurídicamente no es así, no es que los compró el Estado argentino, sino que los compró una compañía, y esa compañía encima los compró el leasing. Tengamos cuidado porque los activos comerciales de la Argentina van a salir a ser embargados en el futuro. O podrían salir. Claro. Era para la tribuna de los fondos buitres, porque los fondos buitres lo que quieren es cobrar, nada más. Y lógica o ilógicamente lo que quieren es cobrar. Ahora, si esta ley se sanciona, claramente hemos socavado, hemos dado por terminada cualquier tipo de arreglo con estos fondos buitres, hoy o el año que viene, cuando caiga la cláusula Rufo. Porque la sensación que teníamos todos los que estamos en el tema es que estábamos tratando de ver cómo se ganaba tiempo hasta enero del año que viene, cuando la cláusula Rufo no se aplicaba más, y ahí sí se negociaba, o con todo el 7% de los holdouts, como bien dijiste vos, o tal vez con este fondo que había tenido su sentencia judicial. Pero que se iba a negociar. Con esta emisión de ley al poder legislativo para que se convierta en ley, creo que se da por terminada la negociación. Es decir, y para cerrar, lo que ayer se gatilló es o la aceleración, el pedido de los acreedores, los holdings, o la ejecución de Griesa, o el milagro de que todos acepten y después de la aprobación de la ley vengan todos a la Argentina a cobrar. Exactamente, exactamente. Y me quedo con tu palabra, porque la verdad que sería milagroso. Sí. Nos van a acusar de buitres. José Ignacio, una vez más. José Ignacio, te dejo un saludo y gracias por atendernos. Un abrazo, Luis, y quedo a disposición. Igualmente nosotros. Es José Ignacio García Hamilton, abogado especializado en Derecho Internacional y en Deuda Externa Soberana. Así seguimos.